El grupo de empresas, Kissline Entertainment Company, presenta el vigésimo aniversario de la más grande de Venezuela. Kissline, el sábado 15 de octubre, en el estacionamiento Cuchibano de Iquerote. Y queremos celebrarlo contigo. Disfrutarás de los efectos visuales más impresionantes, iluminación de última tecnología y el sonido más impactante del momento. Además, el mejor show de mezclas. Con los mejores DJs de Venezuela y muchas sorpresas más. No te puedes perder el aniversario de Kissline. Kissline, en sus 20 años. Papi.